buenos días buenas tardes buenas noches chicos como amanecieron el día de hoy espero que se encuentren súper súper bien porque ustedes saben que se lo merecen déjenme los comentarios desde qué país están viendo estos vídeos y también déjenme saber cuáles son sus planes con respecto a canadá si es que quieren venir a estudiar a trabajar o ya están aquí o está aún en sus planes venir a canadá no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un vídeo y de seguirme en instagram me encuentran como hayan malulas donde subo fotos de canadá y les cuento un poco sobre mis experiencias y de mi día a día en el vídeo de hoy vamos a visitar la página web del gobierno canadiense y vamos a sumergirnos en toda esa información que necesita saber si es que está en tus planes postular a una visa de estudio de trabajo o incluso una visa de turismo vamos a ver detalladamente qué documentos necesitamos cuánto se tiene que pagar por los fees y cómo hacer toda esa aplicación este proceso yo lo hice en el año 2019 aproximadamente en marzo desde perú los links de las páginas que vamos a visitar se los voy a dejar en la cajita de descripción así ustedes pueden visitarlo después y familiarizarse un poco más con toda esa información ahora por la pandemia el proceso de revisión de documentos está tomando aproximadamente entre 9 a 10 semanas igual manera eso lo puedes checar en los links que te voy a dejar en la cajita de descripción ahora sí empecemos lo primero por hacer es entrar a la página web oficial del gobierno canadiense que es www.canada.ca igual el link lo dejo en la cajita de descripción para que ustedes vayan a visitar la página y se familiaricen con toda la información que está ahí en la parte superior derecha hay un cuadro de búsqueda y vamos a buscar study permit hacemos clic y ponemos buscar vamos a ver esta ley permit quién puede aplicar podemos ver que acá están los requisitos estudiar en canadá si estás registrado en un instituto de educación tenga suficiente dinero para pagar todos sus fees y tus gastos mientras vives por acá obedecer la ley no tener récord criminal tener una buena salud y pasar el examen médico si es que se requiere y probarle al oficial que van a dejar canadá cuando tu permiso de estudio expire también podemos checar los documentos que necesitamos empezamos con una prueba de aceptación esto quiere decir es la carta que la escuela te va a mandar cuando tú ya estés registrado en ese instituto la prueba de identidad puede ser un pasaporte válido yo recomiendo que el pasaporte esté con al menos seis meses de vigencia es que ya tiene menos de seis meses hay que renovar el pasaporte es lo que yo recomiendo también se necesita un soporte financiero muchas personas se preguntan cuánto necesitas para venir a canadá y el estado canadiense fuera de québec es decir no considerando québec necesitas por una persona es decir tú si vienes tú solo necesitas tener en tu cuenta bancaria 10 mil dólares canadienses eso es lo que el gobierno pide para que puedas tú sobrevivir acá y pagar todos los gastos por año vienes con otro familiar pues es cuatro mil extra por el primer miembro de familia en québec esto cambia porque por año el gobierno pide 11 mil dólares canadiense el certificado de aceptación de quebec solamente aplica si es que te vas a esa provincia y la declaración de custodia es si eres menor de edad es decir si eres menor de 17 años y retornamos a cómo aplicar te preguntan algunas cosas para poder guiarte al siguiente paso y es desde dónde aplicas fuera de canadá cómo quieres aplicar online aplicar desde fuera de canadá tenemos que tener en cuenta que necesitamos una tarjeta de crédito y de débito y un escáner o cámara para crear la copia de nuestros documentos aquí este paso es muy importante porque necesitamos leer la guía de instrucciones hacemos leer guía de instrucciones y esto nos lleva a esta página que te detalla cómo aplicar desde fuera de canadá te da un checklist de todos los documentos que debes tener a continuación nos muestra la lista de todos los forms que tenemos que llenar es muy importante leer acá detalladamente cuáles debemos llenar debemos llenar esta aplicación de que estás afuera de canadá también el form de información de tu familia si es que estás usando un representante necesitas llenar también el form 5476 y si eres menor de edad necesitas la declaración de custodia la lista de documentos que es pagar el fee la fotocopia de tu pasaporte donde se muestra tu foto número de pasaporte y la fecha de expiración dos fotos para la aplicación con especificaciones escritas detalladamente ahí y los datos biométricos que es prácticamente dar tus huellas digitales además necesitas otros documentos como la letra de aceptación de tu escuela también necesitas prueba de soporte financiero si estás casado una fotocopia de tu certificado de matrimonio regresando después de leer todo el checklist de documentos es muy importante que todo lo que muestren tenga que estar con su traducción como pueden leer acá detalladamente dice que tu traducción de documentos debe estar seguido de una traducción al inglés o al francés además de estar certificada por un traductor junto a la copia del documento original por último después de que tienes todos sus documentos ya listos en mano tienes que pagar los fees es una información muy importante porque tienes que pagar fees por el proceso de aplicación y por sacar tus biométricos al study permit paga 150 dólares canadienses y por los biométricos son otros 85 por persona o si es por familia serían 170 dólares canadienses muy bien después de pagar todo es hora de mandar tu aplicación ahora donde mando mi aplicación chicos y están aplicando desde fuera de canadá como yo lo hice en un principio mandé mi aplicación centro de aplicación de visas en otro país pueden darle aquí clic y lo abre en otra pantalla pestaña y pueden ver aquí donde está el centro en donde necesitan dejar sus documentos si están en perú vamos acá a buscar perú en lima está ubicado en lima aquí pueden visitar la página la dirección está aquí pueden ir a contáctanos y acá está 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 en avenida antonio miroquesada de alena del mar lima perú por ejemplo están en colombia pueden ahí poner colombia tienen dos oficinas de aplicación de visa una en bogotá y una en cali chicos tienen que darle acá que muchas oficinas ya están temporalmente cerradas y otras están con servicios limitados simplemente visiten su página web y ven la dirección donde tienen que dejar sus documentos y bueno chicos así es como se recopilan todos los documentos se pagan los fees y después de que tienes todos tus documentos en mano tienes que ir al centro de visados que bueno en el caso de perú del país de donde yo soy queda en lima en magdalena del mar después de que yo presenté mis documentos y los dejé en el centro de visados pasaron dos semanas y recibí un email diciendo que tenía que ir al centro de visados a dejar mi pasaporte y también dejar mis datos biométricos datos biométricos son dejar las huellas digitales entonces fui a las oficinas y dejé mi pasaporte y mis huellas una semana después de eso recibí otro email que tenía que hacerme mi chequeo médico el examen médico lo puedes hacer en algunas clínicas designadas por ese centro de visados no es que lo puedas hacer con tu médico de confianza o que tú puedas escoger la clínica solamente lo puedes hacer en las clínicas y con los médicos designados después de que fui a la clínica y me hice mis chequeos médicos dos semanas después recibí mi pasaporte en la casa con el visado estampado en él chicos les quiero recordar que la visa y el permiso de estudio son dos cosas muy diferentes cuando ya aplicas a tu permiso de estudio no es necesario que hagas otro trámite para sacar tu visado ya que si tu permiso de estudio es aprobado automáticamente te van a dar la visa la visa es el papel que se estampa en una hoja en tu pasaporte y solamente indica las fechas en las que puedes salir y entrar a canadá el permiso de estudio o de trabajo es un papel un documento que te da autorización para trabajar o estudiar en canadá son dos cosas muy diferentes y bueno después de que yo hice todo lo de mi examen médico recibí mi pasaporte con mi visa estampada ahí pero el permiso de estudios lo recibí cuando viajé a canadá en el aeropuerto cuando pasas migraciones antes de que salgas del aeropuerto con tus maletas tienes que pasar por la oficina ahí es donde fui y me dieron mi permiso de estudios el permiso de estudios no me lo mandaron a lima no lo único que tuve que hacer es aterrizar en canadá y en el mismo aeropuerto recoger mi permiso de estudio y bueno chicos eso es todo por el día de hoy espero que si estás haciendo tu proceso para postular a tu visado y permisos de estudios este vídeo te sirva muchísimo hay que tener paciencia para recopilar los documentos y llenar los formularios si es que les gusta este tipo de información dejen su like y suscríbase al canal muchísimas gracias por ver estos vídeos les mando un gran saludo cualquier consulta o duda que tengan pueden dejármelo en los comentarios y yo encantada de ayudarlos nos vemos en el próximo vídeo adiós